Hola amigos, bienvenidos a otro video de The Different Kinds of Channels Y hoy estoy hablando en español para los que hablan español Estoy haciendo clases de inglés hoy Y les recomiendo que vayan a... Ahorita vamos a hablar de una manzana, repitan conmigo tres veces Apple 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 Muy bien, esta es la palabra Apple, que significa manzana Ahora, les voy a enseñar cómo escribir Apple Y se escribe Apple Primera... Se hace una A P Haces un palito y después un circo... una C Una C es así, como una luna Como una luna, pero en vez de completar la luna Vas a dejar así Y después hacemos lo mismo, un palito y después ponemos una P Así Y después no nos olvidemos la L y la E Lo siento por el sonido, si no es por otra cosa Ok, Apple, ya tenemos Apple Número dos Es... Es... Pera P... Er... Er... P-E-E-R P-E-R P-E-R es con la... No... Di... En P-E-R hay una A Porque hay una palabra que es E-A E-O Y también hay E-E Denme un ratito para borrar y ya Ok, siguiente vamos con la tercera fruta Es pineapple que es piña Pine Y después ponemos esta palabra, apple Pine apple No se olviden la extra E que nos escucha Por eso se llama silent E y la extra E como aquí arriba Pine apple Solo vamos a hacer cinco palabras hoy Vamos a hacer el número cuatro y después por el número final Ok, la última palabra es sandia Watermelon La palabra water es agua Y después como melón, melon Watermelon Es muy rica porque a mí me encanta Aquí no hay una extra E Ni hay nada como eso Solo es una palabra y otra palabra todas juntas Ok, ahora por el número cinco que es el último El número cinco es Ahora vamos a hacer Para el final vamos a hacer una fácil Que es coco El coco me gusta mucho a mí Para agua de coco Co Coco Coco es coco En lo mismo Es lo mismo Así que vamos a escribir coco Y chicos Eso es todo para el video Y espero que les haya gustado mucho No olviden de seguir viendo mis videos Para aprender Para aprender más inglés Y si Y si quieren ver más cosas que no sea inglés Vean Vayan a mis otros videos Que son otros canales en solo uno Adiós Adiós